Hola Libra, hoy es 2 de agosto de 2016 y esto es lo que depara a los astros para ti en el día de hoy. En la salud, podrías sufrir algunos mareos y molestias en la cabeza, en especial si pasas todo el día haciendo cosas y no tienes capacidad para parar y estar un poco en tranquilidad contigo mismo. Intenta encontrar algunos momentos de pausa y verás como tu cuerpo lo agradecerá. En el aspecto económico-laboral, en este momento vas a tener oportunidades de brillar a nivel profesional y quizás tengas ganas de hacer proyectos nuevos en tu trabajo. Contar con tus compañeros te producirá grandes beneficios y verás como se te da muy bien colaborar con los demás en estos momentos. Además, te vas a mostrar de una manera muy resolutiva y tus ideas las puedes compartir con los demás siempre y cuando tengas cuidado de que no roben ideas originales tuyas, ya que eso podría afectar a tu futuro laboral. Simplemente hoy te vas a mostrar muy abierto o abierta a la hora de ser proactivo en el trabajo. Y ahora, en el amor. Posiblemente conozcas a algunas personas con las que te sentirás muy unido en el día de hoy y con las que compartirás muchas cosas. Las conexiones con tu entorno van a ser muy frecuentes y si estás soltero o soltera, vas a tener muchas probabilidades de encontrar una pareja que cumpla con tus expectativas, ya sea físicas, mentales, emocionales o espirituales. Por lo tanto, estás próximo o próxima a encontrar a una persona que encaje dentro de los parámetros que buscas. Por lo tanto, Libra, disfruta de tu día. ¡Hasta mañana!